Alex Carmona, conmigo aquí Guilleto Oribio, la gente de N1, que hemos tenido un detallito con Alberto Flores, Matías Árbol y José Silva. No sé si van a conseguir, yo espero que sí, un entorchado más ahí en este cartelito que tenemos atrás, pero nosotros hemos hecho nuestra parte, ¿no? Nosotros estamos seguros de que lo van a conseguir y bueno, hemos tenido un detalle con ellos de cara a esa final europea que seguramente se traerán de vuelta a Sevilla y esperemos que le dé suerte ese detallito, ¿no? Por supuesto que sí, N1 ahí a tope con nuestra gente del Sevilla, así que oye, nos acompañáis a dárselo, venga, vamos. Vamos a ir. ¡Suscríbete! Buenas, somos Alberto y Matías y queríamos dar las gracias a N1 por este pedazo de detalle que han tenido con nosotros para la final de la UEFA. Seguro que nos va a dar suerte. Vamos a ir. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!